Pero en este mismo video Queremos dejar claro Que nuestra posición No va a ser defender por defender O acusar por acusar Nosotros nos gusta investigar más allá de las cosas No limitamos nuestras opiniones A un título o a un texto Más bien, nos gusta confirmar las cosas Por eso nadie hasta este momento En estos años que tenemos desde el año 2015 Nadie en ningún momento Nos ha desmentido Nadie absolutamente ha dicho Fulano está hablando mentira Y nadie ha dicho Que nos cogimos con él o nos cogimos con ella Siempre que hablamos de cualquier tema Es a favor de Los que están más sufridos Y cuando son temas relacionados Con la sociedad Siempre es a favor de la sociedad No de un particular Ni siquiera en temas familiares Este caso Que para muchos Es un invento de algunos Pero la realidad dice Que lamentablemente este hombre Este hombre Lamentablemente o por error O por lo que fuera Fue el responsable de que esta mujer Perdiera la vida Pues El Tribunal de Atención Permanente Del Distrito Judicial De La Vega Impuso Tres meses Como medida de coerción Al nombrado Norberto Rosario Hurtado Acusado de ser El conductor del vehículo Que arrastró La noche Del día primero Primero de enero Del año 2024 A una chica Mientras se encontraba Estamos hablando De Carlas Rodríguez En el mercado municipal Estaba Y desde allí señores Lamentablemente Miren lo que pasó La magistrada Ligia Batista Impuso la medida De coerción De tres meses Sin especificar En que penitenciaría Donde la pena Sería cumplida Por Norberto Rosario Arias O alias El perro flaco Imputado En el proceso Donde falleció Carlos Los abogados Constituidos En acción civil Los licenciados Julio Martínez Y Marcos Romero Indicaron Que las medidas Es revisable En treinta días Indicando Que la magistrada Ligia Batista No indicó Donde sería cumplida Por parte De Norberto Rosario Vamos a escuchar La representante De Algunos de los abogados De este caso Escuchemos este primer caso Investigar Todos los querellantes Quieren estar En realidad Con documentos Todas las cámaras Todos los videos Que todos hemos visto Tienen que prepararlos Los jueces Solamente La pena máxima En un accidente De tránsito Tiene que ver Con una De uno a tres años Más nada Provisionalmente Para eso no Provisionalmente Bueno señores Me voy Bueno Ahí escuchamos Claramente Como hablan Sobre Con relación A esto El representante De Norberto Rosario El licenciado Alejandro Ayala Indicó Que la medida Impuesta por la magistrada Es injusta Debido A que La razón jurídica De la medida De coerción Es garantizar Que el imputado Se presente Ante el proceso Por lo que Norberto Presentó Todos los Presupuestos Que garantizan Si Que su representado Estará presente En los procesos Ahora escuchemos Esta otra versión De otro abogado Licenciado ¿Qué pasó? Es simple Es simple Es un uso Medida Por la gravedad De los hechos La magistrada Así lo dispuso ¿Qué tiempo De la medida De la presencia? 3 meses ¿Los nombres De ustedes? Marta Romero Tulio Maritano Muchísimas gracias ¿Ustedes representan? A la víctima A la víctima Realmente Una situación Ustedes vienen Desde Puerto Plata Me dicen los familiares De Santiago Gracias Bueno Ahí ya tenemos Varias versiones Señores Sobre este tema Lo más duro Lo más duro Es lo que vimos Como familiares Iban con fotos Con flores Es una situación Muy difícil Su padre Principalmente Quien viajó De fuera Del país Y se encontró Con esta situación Vean este video Donde sus familiares Están tan tristes Como nosotros Contando la noticia Alex Hablando Del proceso El día de hoy Hermano ¿Quién sabe del proceso? Bueno ¿Se le impuso ¿Se le impuso Medina de cohesión o qué? Ah pues ¿Usted lo sabe? Sí ¿Por el proceso Ahora que va a utilizar Usted? Empieza el proceso El Ministerio Público Solicitó un año De prisión preventiva La jueza entendió Tres meses De prisión preventiva Tenemos el plazo De 10 días Para recoger una apelación Vamos a apelar Van a apelar Es arbitraria Esa decisión Es arbitraria Sumamente arbitraria Hay presupuesto suficiente Para garantizar Que se va a presentar Tres actos del proceso Licenciado ¿Por qué es arbitraria Esta medida? Arbitraria Porque el fin específico De una medida de cohesión Es garantizar Que el imputado Se presente Tres actos del proceso Y para eso La ley exige La presentación de presupuesto Él presentó presupuesto Más que suficiente Por lo tanto Es arbitraria Los familiares de Carla Se mantuvieron Durante el proceso En la parte frontal Como vimos ahí Con pancartas En manos Pidiendo justicia Indicando Que estarán pendientes Al proceso Que inició hoy Volviendo al tema Alejandro Ayala Indicó Que estará apelando A la decisión Del tribunal Porque carece Según él De elementos procesales Que dan garantía De justicia A su representado Y yo te voy a decir algo Los casos Que hemos tenido En el cual Personas Acusados De casos Salen libremente Lo mandan Para su casa Es de más Decir Que Pueden pedir O hacer Este pedido Está lejos De la realidad No Estamos viendo Casos Como los Los del mar En el cual La mayoría Ya están En su casa Unos Cumpliendo Condena Desde su casa Y otros Condenados Socialmente Y moral Pero libres A sus Andanzas En este caso Alguien me dijo Que Las cosas No sucedieron Como se plantearon Porque la gente Siempre Tiene sus Opiniones Pero Si no fue Como se está Planteando Entonces No podemos Pedir justicia Porque si Deben existir Pruebas Deben existir Pruebas Que puedan Determinar Si en verdad El hombre Es responsable De esta muchacha Porque fue un Trayecto Muy largo Señores Y esta familia Está sufriendo Eso Fue en su frente Fue en su cara Ellos Vieron esta acción Señores Dios mío Entonces Aquí hay otra cosa También que hay que analizar Con quien andaba Donde estaban Que paso con ellos Los que andaban Con esa muchacha Porque solo Bajo ella Del vehículo Todo eso Hay que investigarlo También Que no nos dejen La cosita por arribita Porque muy bueno Se acabó No Y nosotros No jugamos Con la opinión Ni con lo que es verdad Lo que nosotros Nosotros entendemos Que es verdad Es una cosa Y lo que es verdad Es otra Porque mi opinión Es una opinión Pero la verdad Está por encima De mi opinión Ahora ustedes Que si son soberanos Que si pueden Decir lo que creen Dejen sus comentarios Aquí Digan si están De acuerdo o no Con la sentencia Si entienden Que fue injusta Por parte del juez Si entienden Que el hombre Es responsable O no Bueno Ustedes digan eso Comenten sobre el tema Compartan el video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Así Cada vez Que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos En las redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter En todas Ahí estamos Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Gracias por el cariño Y por el seguimiento Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!